El 13, el 14 y el 15 de octubre, algo muy gordo va a pasar en esta ocasión en la Trips, en la manga. Y se trata de un festival que nace con el objetivo de ampliar la programación cultural de Cartagena y sobre todo algo muy importante, que es por lo que se va a caracterizar. Queremos que se haga con respeto, tanto para las personas como para el entorno natural en el que se va a llevar a cabo, que también lo hace único y singular. Y en cuanto a la programación musical de Hermosa Fest, que nos va a traer a artistas, a bandas nacionales, que son verdaderos referentes en el mundo de la libertad y de la diversidad, con actividades complementarias que van a hacer de este festival todavía más rico, más ambicioso. También con actividades complementarias como, por ejemplo, el bautismo en el buceo, etcétera. Será Antonio quien nos detalle un poco más. Pero, sobre todo, el Hermosa Fest va a ser y nace para que, si no es el último, de los últimos festivales va a ser que se van a realizar al aire libre, en abierto en 2022 en Cartagena. Porque lo tenemos claro, porque estamos convencidos, estamos convencidas de que el clima que tenemos y la infraestructura y nuestro inigualable entorno pueden convertirlo, lo van a convertir en un gran referente. Creemos que tiene que haber, y vamos a trabajar para que así sea, un antes y un después para poder desestacionalizar y poder conseguirlo entre la celebración de la Hermosa Fest, el antes y el después. Eso implica también el mantenimiento y creación de puestos de trabajo, actividad hostelera, que va a aumentar, también los comercios y, ¿por qué no decirlo tan bien?, seguir hablando de ocupación hotelera. Y la intención es ser capaces de generar sinergias que contribuyan a la desestacionalización de la manga y seguir promocionando lo nuestro, el comercio, la industria local, ofreciendo a las tiendas y negocios y zonas de espacios, exposición, venta de artículos, pero todo, todo, todo en el marco de este festival. Creo que va a ser muy bueno para la zona, va a recibir mucho el turismo, van a trabajar hoteles, restaurantes, comercios, boutiques. Toda la gente que va a venir va a dejar mucho dinero en la zona, va a generar muchos puestos de trabajo y la intención es consolidarla con el tiempo para que todos los años tenga mucha más repercusión y venga mucha más gente. El respeto, crear un espacio seguro, la diversidad, normalizar la diversidad. Con esta idea clara y con estos valores muy claros, buscábamos el lugar perfecto para realizarlo. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Y buscábamos también un enclave que aportara cultura, propuestas de ocio, espacios naturales. Y el sitio perfecto era Cartagena y era la manga. No se puede igualar la oferta cultural, no se puede igualar el patrimonio histórico que tiene Cartagena, pero es que además tienen experiencia, tenéis experiencia en la organización de grandes festivales, como la Mar de Músicas o el recién Rock Imperium.